¡Hola! ¿Qué tal? Sí, las compañeras nos enviaron una carta en la cual para ellas era muy importante juntarse con nosotros para poder, como ellas se están organizando, somos una comisión ahora, para poderles transmitir nuestras experiencias. Y para intercambiar ideas y formas de organización. Hoy le vamos a hacer un recorrido para las fábricas, ya que vienen de tan lejos, que conozcan las fábricas, que conozcan nuestra jugoteca. Nuestra Leo, porque nosotras la sentimos nuestra, nacimos al pulmón. Y después de comer algo, compartir algo con ellas, intercambiar ideas y organizaciones. Este sería el comedor de los chicos. Nuestra comisión de astilleros empezó siendo simplemente un agrupamiento de compañeras que peleábamos para ayudar a una compañera que fue agredida por un jefe. Y a partir de ahí empezamos a decir, bueno, además de la solidaridad entre compañeras, ¿cómo funciona una comisión? ¿Dónde hay alguna regulación? ¿Hay algo? No sabíamos cómo funcionaba una comisión de mujeres, necesitábamos saber qué hacía una comisión de mujeres. Empezamos a buscar información, estatutos, cosas, no había nada. Y bueno, yo y otra compañera, que somos parte de la Europa Ser Marrón y de Pan y Rosa, sabíamos de Madira. Dijimos, bueno, vamos a escribirle a las chicas de Madira, a ver qué dicen. Todos los días veo mucho machismo en las mujeres también, ¿no? Pero hoy venir acá y ver la fuerza que tienen estas compañeras y también las de Ecopetro que vinieron, todo da mucha fuerza. Los primeros seis meses fueron vivir de solidaridad. O sea, la verdad que en ese punto fue terrible porque gracias a esa solidaridad a ningún chico le faltó un plato de comida. Es más, fue el peor momento que tuvimos y el comedor de la fábrica nunca se cerró porque muchos compañeros venían a comer acá. Y les contaba a las chicas, apenas entré acá, no sé, es un golpe, una emoción de clase, es, no sé, es inexplicable. Esa necesidad de unirse, de coordinar, de organizarse. El día que todos tomemos conciencia, la fuerza que tenemos los trabajadores unidos, otro gallo cantaría, ¿no es cierto? Nos jugamos con la idea de que se puede, de que no estamos solas fundamentalmente. Y un montón para organizarse, coordinar, intercambiar experiencias y seguir, seguir organizando estas comisiones en las demás fábricas de la región, en Senada. Y bueno, intercambiar esto, llevar las experiencias a todos lados donde podamos y seguir adelante. Ya sabemos que se empezaron a realizar, firmaron su comisión a raíz de un problema de violencia. Nada, no, estaríamos diciendo que nos pueden contar más o menos. Esto es un antes y un después. Para las compañías Tilleros seguro es un antes y un después. Creo que el balance es positivo absolutamente y que vamos a estar, nos llevamos mucha energía, ¿no? Muchas, muchas ganas de hacer allá y de darle a las compañeras también. La lucha de ellas es impresionante para nosotros. Vi documentales de ustedes, lo cual me inspiró muchísimo. Para hablar con las personas, formaron una comisión de mujeres, digo, Pedro. La lucha de ellas es impresionante para nosotros. ¡Gracias!